Vergüenza Lima juega horroroso, así quieren llegar a la final del torneo peruano. ¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y realmente el partido de anoche fue un escándalo. Horroroso sistema de juego, horroroso por parte del técnico que está pintado como un payaso, no se entienden en el campo, los jugadores no saben qué hacer y por obra del señor. De tanto que le estaban rezando en las tribunas es que viene el gol de chiripazo por parte de un jugador que ya no soporta estar más en Alianza Risa, de un jugador que quería hacer de todo para alargarse a Brasil de manera inmediata. Estoy hablando del señor Brian Reina. A Cueva le mentaron la madre. Estaban prácticamente p*** todos los jugadores hasta que milagrosamente llegó el gol de Brian Reina, porque así es el hincha de Alianza. Es súper acomodado. Si es que está ganando el equipo, ahí recién se vuelve hincha, pero en las malas nunca estás y eso hasta tú lo sabes. Cuando no están jugando bien, no te llenan los estadios. Cuando no juegan, cuando no ganan, no van a la cancha. Y esa es la característica del hincha de Alianza Risa. Un hincha que solo es hincha cuando le conviene, que solamente alienta al equipo cuando va ganando, no como otras hinchadas de otros equipos peruanos de bien, que estamos del lado correcto de la historia, que siempre estamos en las buenas, pero más en las malas. Realmente asqueroso. Me dio asco ver jugar Alianza. Realmente no juegan a nada. Y espero que por el bien del fútbol peruano, este equipo de segunda división no llegue a la final del torneo. Me dan asco. Sinceramente me dan asco. Me dan vergüenza. Espero que por el bien de nuestra poca reputación a nivel internacional, ustedes nunca más disputen un torneo. Ya sea la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores, no están para ninguno. Su nivel es paupérrimo. Está totalmente roto el plantel. La interna de Alianza está totalmente destruida por sus mismos jugadores, por su mismo técnico, que le gusta pegar a otros jugadores, y por su misma hinchada, que nunca va al estadio, si es que no le va bien a Alianza Risa. Y sobre todo, la culpa la tiene en mayor parte el borracho de Cristian Cueva, el fichaje más caro de la historia de este equipo de segunda división y del fútbol peruano, que vino a pasar el rato, vino a ir a conciertos, a ver a la familia, a inaugurar restaurantes, a bailar el cervecero, y lo último que vino a hacer es jugar con Alianza Lima. Prácticamente el asilo de todos los jugadores que ya están aburridos de jugar un fútbol profesional en el extranjero. Yo soy tu amigo Sosy Crema, y por ahí me dicen el desaznador de la mentira, el desaznador del hincha blanque azul, y esto es el futbolero, el sitio oficial del hincha.